¡Hola! Bueno, pues he decidido que voy a seguir con esto. La verdad, no me ha ido muy bien en esta parte con el tiro de canasta, así que voy a tratar de hacerlo mucho mejor esta vez. Vamos a ver si será justo lo que necesitaré, no sé si será una piedra, no sé si... Ah, no sé, cosas. Le voy a poner algo también. Pero voy a necesitarlo más también, a ver, espérate. Pero esto... Ya, esto voy a esconderlo, no salió, tío. Vale, mi único problema aquí ahora va a ser... Esto, a ver... ¡Ahí está! Ahora no lo pierdas, hijito. ¡Ahí está! Creo que sí tengo los 7 para el reto, ¿eh? También. Creo. Pero no creo que llegue a las 3 estrellas, a ver. No, es justo avanzo, lento, ¿eh? Miércoles. Pero bueno, yo voy a hacerlo fuera de cámaras más de en cuando. Mira, esta vez me he quedado solo 40 con esto. ¿Por qué están en lo que necesito? Pero me llevo a la siguiente, a la compresa y voy a seguir vivo, ¿eh? Bueno, me voy a tratar de seguir vivo, pero ya tenemos ya los siguientes niveles que necesito. Vamos a continuar, ¿sí? Bien. Quiere la pelota roja, a ver. Supero un total de 4 niveles, y eso es justamente lo que necesito, miren. 1, 2, 3 y 4. Voy a seleccionar dónde estás, dónde estás, a ver. Aquí estás, un total de 4 niveles. Ahí está, nivel 132. Pero claro, yo voy a tener, acá voy a necesitar más ingenio para esto, ¿eh? Uf. Si esto me salva, puede ser, ¿eh? Estos bolos quieren ser destruidos, ¿eh? Ay, Dios mío, a ver. Acá ya sé lo que voy a necesitar más, sí. Esto con esto. Y ya se completó nuestro nivel con las 3 estrellitas. No espero que se hubiera sido un video en el que... En el que esté perdido con... Y con una mala fama. Mira, esto ya se completó. 25 cosas menos para ahorrar algo. Ahí está, 65. Toquen el nivel 133. Que es la siguiente pelota de nuestro reto, a ver. A ver. Eso es, a ver. Hola, ¿qué es esto? Como que así lo voy a necesitar, a ver, espérate. Uy, bastantes pelotas se dejaron, ¿eh? Si es capaz de reventar todo, puede ser. Ahí está. Ya está completado. Muy bien. Con 13 movimientos, ¿eh? Toma, tablero. Uno me va a dar cuenta que había un rotor, ¿eh? Y ya tendríamos el segundo nivel de los 4 que nos pedían el reto. Y ese toon vuelve a hacer toon, 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 toon. Siempre ese toon, tío. No, no. Eso yo apárenlo ya. Eso apárenlo, yo, tío. No, yo no, yo no divierto así. Nivel 134. A ver. Y hay más monstruos hambrientos en serio, tío. Bueno, acá no ha sido cambiar. Ah, ellos están, cuando no hay posibilidades, el toalero se cambia. Si no va por su propia cuenta. Bien, ¿voy a necesitar esto? Ahora sí, a ver. Aunque, lástima, fueron solo 4. Así que, no hay problema. Espérense un momento que puedo... Aumentarle más la... Una cosa, pero por favor, que ya no sea 3 solo, ¿eh? O es que hay muy pocos cubos azules. Perdón, morados. A ver, ese ya se ha exterminado. A ver, un ratito. A ver. Pero va a faltar. ¿Por qué, mis... ¿Por qué eres pesimista? Chicos, no. Bueno, te voy a decirte algo. Tengo, ¿cuántas? 165. Claro, después de que ha rescatado a cierta parte en... Ah, bueno, creo que ya la gané. Mira, es... Es en solo 3 movimientos este toque final. Sería esto, 1... 2... Y 3. Ya quedó. Y ya tendremos el nivel... 3 del reto y... Y 134 completo ya. Nos queda el cuarto nada más. Vamos a ver si nos va bien. Vamos a ver si lo hacemos bien. Lo haremos bien, chicos. Sí, lo haremos bien. Ya está bien. Este episodio ya estará llegando a su final. Vamos con el nivel 135. Llego, yo ya veré que hago con... ¿Qué clase de piedra es esta? Pero voy a necesitar el 670 alcancías para toda esta trama. Bueno, me tendré que ponerme... Como un patán y hacerlo todo nomás. O sea que esto va a ir ahora sí más sofisticado, ¿eh? Pense. A ver... Vamos a estar mal fácil previo, ¿eh? Vamos, chico. Ya me echó rico ya con bastante alcancía, chico. Si voy a tener yo mi propio alcancía, mira. Ya está. Entonces ya tendremos toda esta parte hecho. Y el tiro al canal está completo, señores. Muy bien. Lo hicimos genial. Ya en la siguiente cosa, otra cosa. Tenemos el reto cumplido. Así que remataremos la parte 20. Y antes reclamar otra vez lo que se me perdió. 1, 2, 3, 4 y 5. Ese más 5 creo que debe estar abajo. Ahora, chicos. Y ahora ya sé por qué funciona eso. Cuando pierdes un nivel... Esto te aparece. Bueno, claro. Este es el tiro al canasta que ya hemos hecho antes. Y regalo vida que ya obtuve ya en la parte 2. Y ahora ya me di cuenta de cómo funciona toda esta trama bien. Entonces, bueno. La siguiente se va a hacer un episodio ya... Bueno, de fábrica también. Este episodio tiene gemas. Un taladro ahí. Un científico ahí. Ahora no sé qué clase de pierdes estoy viendo. A ver, miren. Estos juguetes. Bueno, son juguetes en picnic. Y acá está la sesión de bolos. Que acá supuestamente debieron haber puesto los bolos. No sé por qué lo han puesto más antes. Que en este caso lo hemos visto en el nivel 106. Si no me equivoco. Y en el nivel 121. Todo lo que eran sombreros. Bien, entonces. Bueno. Se acabó este episodio. Así que vamos a rematarlo ya. Gracias por verlo. Y nos vemos en la próxima. Bye.